En el marco del encuentro a BKG 2024, Cargill Animal Nutrition participó con un precongreso que abrió el debate sobre la modernización de la avicultura a través de la implementación de tecnología. Con dos presentaciones impartidas por especialistas, se asubrayó la importancia de transformar el sector mediante la adopción de herramientas novedosas que permitan optimizar el uso de recursos y mejorar la competitividad de la avicultura mexicana. Uno de los instrumentos abordados en este contexto fue la inteligencia artificial, la cual no solo se presenta como una solución del futuro, sino como una realidad que puede generar beneficios significativos en términos de productividad, rentabilidad y sostenibilidad. La inteligencia artificial es una tecnología, la verdad, muy noble porque te permite integrarse en todas las industrias. ¿Esto por qué? Porque básicamente basta con que tú le pases datos, con que tú le pases información para que pueda empezar a generarte análisis. Creemos que hay mucho beneficio en detectar detalles finos de la producción que probablemente un humano no va a alcanzar a ver y creemos que hay mucha oportunidad de incrementar la productividad, de diferenciar nuestro servicio y de hacer mejor las cosas. Creo que hay una muy buena oportunidad en tema de tecnología, con el auge de la inteligencia artificial, con que todos están deseosos por empezar a utilizarla. Creo que hay una muy buena oportunidad para conectar ahí tecnología, que genere datos, que los analicemos y que al final nos lleven a tener una mejor producción. La inteligencia artificial es una tecnología que ya está con nosotros, literalmente ya no es algo del futuro, sino algo de nuestro presente. Entonces les recomendaría que empezaran a probar, empezaran a investigar qué existe, cuáles son las prácticas que se están dando en la industria para también poder probarlas y poder adoptarlas eventualmente. Los especialistas aclararon que si bien la implementación de estas nuevas herramientas promete resultados favorables, su éxito está condicionado a la aplicación de buenas prácticas por parte de avicultores y médicos veterinarios. El mayor desafío es primero perderle el miedo a la tecnología, poder experimentar cómo funciona, cuáles son las limitantes que hay y creo que es también el poder desarrollar el pensamiento crítico para saber en qué momento el modelo nos está dando un resultado que no es preciso o que necesitamos ajustar. Esto quiere decir que no reemplazan las capacidades humanas, sino que depende directamente de ellas y de la correcta capacitación para su utilización óptima. Quizá esta tecnología viene a suplirme, me va a quitar mi trabajo, entonces cuando tienen ese miedo y no lo ven como una herramienta a su favor, empiezan a no querer usarla, empiezan a tener ideas negativas contra la tecnología. Cuando tú les enseñas el valor que van a tener, cómo va a ser más fácil su trabajo, cómo les va a ayudar, ahí es cuando empiezan a adoptar la tecnología. De esta manera, luego de una convivencia cercana con los especialistas en Aves, quedó claro el objetivo de Cargill, promover el uso de tecnologías, pero sin dejar de lado el valor del capital humano y el conocimiento para operarlas. En la implementación de tecnología tenemos oportunidad, no estamos tan atrasados y creo que vamos por el camino correcto.